En la sesión de ayer, los títulos de Banco Santander marcaron un nuevo máximo anual en los 7,1340 euros. Máximo que no hace sino reafirmar la impecable tendencia alcista que presentan los títulos de la entidad cántabra en todos los plazos. Llegados a este punto, debemos saber que no se observan resistencias de ningún tipo hasta los 7,25 euros, niveles no vistos desde abril y agosto de 2012. Por encima de los 7,25 euros, el siguiente nivel de resistencia lo encontramos los 8,16 euros, los máximos de noviembre de 2007.